La pausa comercial que yo tengo la posibilidad de abrir la conversación con dos estupendas actrices, Lumi Cavazos, Alexander Katz, para hablar de esta puesta en escena que ya arrancó el pasado 5 de abril, ayer en la teatrería y que se llama Casi Transilvania y que se podría pensar por el título que es una obra que tiene que ver con vampiros, hombres lobos, zombies, o sea, sí pero no, Lumi, qué gusto verte. Qué gusto verte, hacía tiempo que no conversábamos. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Igualmente. Igualmente, gracias por el espacio. Pues sí, Casi Transilvania sonaría como que es de vampiros, pero tiene más que ver con la metáfora de chupar la energía, del otro, de agarrarse del nombre de otro. Está bien interesante porque habla del medio del cine, el director de cine, la escritora, la actriz y el personaje real en el cual se basa la historia y que también es el público al final, ¿no? Que cierra el círculo para que de verdad exista el teatro y el cine, pues si no hay público que lo vea, no existe. Es bien interesante, habla de muchos temas, sobre todo es, en esencia, mostrado ahí la naturaleza humana, ¿no, Sofía? ¿O tú qué dices? Tal cual, ¿no? Sí, sí. Tal cual, diferentes personalidades humanas, ¿no? Así es. A través de esta metáfora. Exacto, exacto. O sea, cuando se habla un poco de el asunto del vampirismo, como bien decía Lumi, bueno, pues sí, está el asunto de chuparle la sangre al otro o a la otra persona. Absorberlo, digámoslo así. Sí, sí, absorberle su energía para conseguir lo que tú quieres hacer en la vida. Y la otra parte que tienen los vampiros, que es el asunto de la trascendencia. Así es. Es decir, de la eternidad. La necesidad de... Exacto, ¿qué tan preocupados estamos los hombres y las mujeres en el planeta sobre tener tu mármol? Sí, tu lápida. Tu lápida. Sobre lo que se va a escribir en tu lápida. Exacto, y entonces que la gente pase y digas, ah, pues claro, mira, es que esa persona es importante porque tienes un mármol. Algo hizo. Que es interesante, cuando planeaba yo esta conversación, reflexionaba al respecto, ¿no? En realidad es tan importante trascender, o en realidad vale la pena dedicar tanto tiempo a obtener el reconocimiento, la admiración, a lograr este asunto de trascender para los demás. O en realidad perdemos mucho tiempo tratando de buscar el reconocimiento de los demás cuando ni siquiera obtenemos el nuestro. Yo creo que... O sea, porque hay veces que a mí me toca aquí cuando estoy en el tema de la información, ¿no? Sí. Cuando muere alguien, ¿no? Con una trayectoria muy amplia y que hizo muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del espectáculo. Y caray, todo se resume a una semblanza de una cuartilla. A eso se resume tu vida. Es brutal, es brutal. No, y una tarde aparece la noticia y yo me quedo también siempre así como... Ay, como shockeada con eso. Y siento que en realidad la vida se trata más como de hacer lo que te gusta hacer. O sea, si después trasciendes, qué padre, pero si estás obsesionado en lograr hacer eso, pues es que qué desgaste, ¿no? Si estás obsesionado, obsesionado en obtener el reconocimiento al precio que sea. Pues se te va la vida en eso, ¿no? Sí, y que es un poco parte de lo que engloba la reflexión que da esta obra. Obviamente todo con tintes de humor negro maravilloso, ¿no? Que te permite en una obra de 75 minutos, pues también gozar un tipo de thriller, ¿no? Digamos, donde al principio de la obra se anuncia que hubo un asesinato. Y pues bueno, entonces mientras va avanzando las escenas en la obra, te vas enterando qué pasó, ¿no? Y por qué esta persona murió o no murió o qué pasó. Y es interesante también ver que dentro del teatro se habla de, o sea, son como varias capas, ¿no? Entonces dentro del teatro se está hablando del mundo de la cinematografía. Y el mundo de la cinematografía hace una reflexión sobre la realidad. ¡Mmm! ¡Qué padre! Entonces son, o sea, es decir, da una vuelta, giros interesantes sobre esto, ¿no? De qué tanto, o sea, algo muy mal estamos haciendo en la sociedad, muy mal a nivel social. Si de veras piensas que sí eres vapuleado en tu lado laboral, entonces mereces suicidarte. ¡Wow! Algo muy malo. Hasta está padre. Debes estar pensando, o sea, algo muy mal, algo se nos está cayendo en el camino en esta ecuación. De pensar que si ya hiciste algo mal y te vapulean en las redes sociales, no estoy haciendo alusión necesariamente a Vega Hill y los acontecimientos recientes, ¿no? Sino en general, porque todos padecemos un poco de, este, sí ya nos vapulearon por tal cosa que dijimos en tal grupo, en tal chat, sobre las opiniones, ¿no? ¿Quiénes somos a nivel laboral? Pareciera que es todo lo que somos en el mundo. Ese es el tema, ¿no? Muchos piensan que son lo que hacen, ¿no? El nombre o no que tengas. El nombre, el prestigio, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que eres para los otros. Exacto. Ni siquiera es lo que realmente eres tú. En ese sentido la obra es muy actual también, aunque Bárbara Collio la escribió hace 10 años. Entonces, resulta que es súper actual en este sentido de la necesidad también de que te reconozcan y de ser famoso y así como fin, es decir, ser famoso como de lugar, ¿no? Y entonces en ese sentido las redes sociales están jugando algo ahí nuevo, súper interesante y súper peligroso y súper, ¿no? Sí. Y el estar emitiendo juicios constantemente de absolutamente todo, ¿no? Claro. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Cuando te toca hacer, dices, caray, no se puede resumir la vida entera de alguien en una coartilla. Pues claro, porque eso solamente... O en un párrafo. O en un hipotafio. Porque eso es solamente de un hipotafio. Más triste aún. Más triste aún. Bueno, pero no, eso es solamente la parte laboral, ¿no? Justamente todo lo otro es todo lo que no, o sea, es todo lo que sí pasa mientras no trabajas. Es que ahora parece que si no, es que el concepto, bueno, podemos irnos al concepto del éxito también, ¿no? Que para mí es terrible. Hoy por hoy el concepto del éxito es terrible, no tiene absolutamente nada que ver con lo esencial. Tiene todo que ver con lo profesional, con el dinero, con todos los logros que están fuera de... Con un sistema preestablecido. Todos los logros, entre comillas, que están fuera de tu verdadera esencia como persona. Sí, o como artista o como... Entonces, ahora parece que si no eres alguien en lo laboral, no eres nadie. No eres. ¿No? Sí, eres muy fuerte. Eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Y a esta reflexión lleva esta obra de teatro, entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque son diversos personajes, no hay manera de cómo no se identifica el público con alguno de... Sí, con todos en momentos distintos, ¿no? Yo siento, son los cuatro personajes complejos, tres mujeres y el director. Y yo creo que en diferentes momentos te identificas con los cuatro, ¿no? O sea, todos tenemos un poco de la personalidad. Y te choqueas también. Sí, en realidad sí. ¿No? Sí. Que también se hace un juego al final de la obra en donde las tres mujeres en realidad son parte de un solo personaje. O así se plantea. O es una misma mujer. O una misma mujer. Es una misma mujer. Tu padre. Entonces, a mí me encanta esta obra. Es una obra que a mí me gustaría ir a ver, ¿sabes? Desde que la leí. Y también me costaba como decir, ay, yo quiero ser este personaje. No, mejor el de la mesera. No, digo, no que me lo plantearon así. A mí me ofrecieron un personaje y me encanta. Pero me leía la obra otra vez y decía, ay, yo quiero ser la actriz. O yo quiero ser la mesera, ¿sabes? Está bien, muy bien escrita. O sea, yo creo que contamos con una gran obra y que además ya apuesta. Es una obra que dura hora y cuarto, lo cual luego vas al teatro y se agradece. Sí se agradece. Y en una superzona, ¿no? Sí se agradece. Y visualmente es bien atractiva. Yo siento que luego la directora decidió no, que es la escritora también, Bárbara Collio está dirigiendo su propia obra. Decidió, pues, no definir un género y lo cual está padre. O sea, es de pronto thriller, como decía Sofí. Comedia. Es drama, es comedia. Sí, humor negro. La gente se ríe muchísimo. Y es padrísimo porque sí tiene mucho absurdo también de pronto. ¿Hasta cuándo van a estar ahí en la teatrería? Hasta junio. Nueve de junio. Estamos diez semanas. Diez fines de semana. Viernes, sábados y domingos. Ok. Viernes ocho y media. Ya boletos con descuentos y cosas atractivas por ahí. Y te decía de la zona porque sí, te vas a ver tu obra de setenta y cinco minutos. Y te vas a cenar después. Y a comentar, a reflexionar sobre la obra. Y la teatrería es padrísima. Llegas y hay una cafetería, un bar, entras con tu bebida a ver la obra de teatro. También hay otra cosa muy interesante en la obra que se toca que es sobre el destino. Esta pregunta, a ver, no hay persona en el mundo que no se la haya hecho. ¿A qué diablos vinimos a este mundo? ¿Quién nos puso aquí? Exacto. ¿O hay una razón? ¿O realmente nada más somos unas cosas ahí con bacterias y huesos y cosas bonitas también, no lo dudo? Y pues ya, no, o sea, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Nos reproducimos, digo, en el mejor de los casos, una manera de trascendencia también para mucha gente. Sí, este, sí. No, no, exacto. Y sí, el tema de si existe o no el destino. No, te puedes decir no hay razón. Así es. O tú decides. O tú creas tu propio destino. Sí, que a través de tus decisiones, claro, te va llevando a otro. Pero te determina mucho dónde naciste, en qué país, en qué situación social, en qué época, además. En qué familia, claro. En todo. Así es. Pero entonces, interesante. Ya me la antojaron demasiado. No, la tienes que ver. Y eso es muy bueno. Ya me la antojaron. No, y está padre porque aparte es vertiginosa. Muy bien. Sí, tiene temas filosóficos, pero vaya, todo está. Te diviertes. Te diviertes. Claro, todo está en la acción. Así es. O sea, nadie te está diciendo, oye, pues vete a leer el libro de... Y con esas acciones. No, es súper accesible. Muy bien. Y sí, yo estoy feliz compartiendo con Sofía Alexander en el escenario. Lumi, qué bueno verte. Igualmente. Y va a ser mejor verte en el escenario. Sí, por favor, vengan, vengan. ¿Qué te digo que no sepas, que no te haya dicho? No, ¿qué dices? ¿Qué dices, Javier? Verte en el escenario también. Espero tener la oportunidad de aplaudir. Es un teatro pequeño. Sí. Es un teatro pequeño, así que deben de reservar sus boletos con tiempo. Y es una experiencia padre, es muy íntimo este teatro. Gracias, Lumi. Pues ahí está, casi Transilvania, en la teatrería. ¿Qué días, rápidamente? Entonces, viernes, ocho y media, sábado, seis y media, ocho y media y domingo, Lumi. Cinco y media y siete y media. Gracias, Avas. De viernes a domingo. Felicidades. Gracias.